Hola a todos, mi nombre es Luis Omovalle, entrenador de levantamiento olímpico de pesas del IMR de Chia. El día de hoy, les voy a dar unos consejos de algunos ejercicios que se pueden realizar previos a cualquier actividad física con respecto a movilidad articular. No siendo más, iniciemos. 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 Nos vemos en una próxima. Éxitos.